Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guardia de los saurios y se trata de la figura de Tristan el Gorgosaurio una figura que tenía muchas ganas de tener debido a que el Gorgosaurio es un dinosaurio muy muy bonito también es de los que más registro tenemos en el registro fósil tenemos todo tipo de fósiles de este dinosaurio, se sabe bastante y bueno, PNS1 es una empresa que, aunque no sea la mejor empresa de todas pero está haciendo un trabajo increíble sacando especies de todo tipo también sus figuras en cuanto a detalle y esculpidos son muy buenas y claro, esta figura tenía que estar sí o sí bueno, vamos a comenzar con el unboxing ya os digo que he abierto la caja, pero de todas formas voy a hacer el unboxing de nuevo bueno, aquí tenemos la imagen de Tristan el Gorgosaurio aquí vemos el número 71 Tristan el Gorgosaurus aquí abajo vemos el logo de PNSO modelo de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento únete a Zhao Chuang y Yang Yang para recrear fantásticas historias en la Tierra aquí vemos pues la imagen del Gorgosaurio cada vida merece tu respeto por el lado pues nueva educación innovadora PNSO, una imagen del Gorgosaurio, sueña y ten la visión para los niños y aquí abajo pues tendríamos información sobre de que no es para menores de 14 años las redes sociales de PNSO y pues información adicional de la empresa bueno, ya os digo que la he abierto pero la vuelvo a abrir otra vez para el unboxing voy a dejar aquí atrás la caja y aquí tenemos lo que nos suele venir en las figuras de PNSO que son el folleto y el póster el folleto de PNSO que viene el nombre del dinosaurio y pues aquí vemos una sombra de Tristan y aquí vemos el índice con todo el contenido soy Tristan el Gorgosaurus aquí vemos una imagen de Tristan la velocidad como mi arma letal soy Tristan el Gorgosaurio un tiranosaurio yo viví en lo que fue Canadá durante el periodo cretácico tardío en mi pueblo no éramos los únicos tiranosaurios el ferotas pretosaurio también vivía allí es bastante raro que dos depredadores en lo más alto del poder estén en la misma zona así que puedes imaginarte como de fuerte era nuestra competición para sobrevivir a ver claro esto ya nos está diciendo pues eso como una historia del dinosaurio es curioso porque ya te están indicando aquí que vivían los dos o sea eso me encanta porque te incluyen datos paleontológicos muy interesantes aquí vemos pues eso suscríbete al canal de PNSO donde ellos hacen las reseñas de cómo han ido realizándolo y demás aquí vemos ostras que chulo una recortación científica de Tristan el Gorgosaurio pero con protoplumas fijaos aquí como lo ponen con las protoplumas al final de la cola y aquí en la cabeza aquí pone pues datos de 9 metros carnívoro, gretaxico y norteamérica otra imagen de la figura aquí vemos pues con la mandíbula abierta y cerrada los bracitos o patas delanteras las patas vemos los pies la verdad que muy bien realizado aquí vemos pues la boca abierta así como mirando y ya pues la figura entera aprende a dibujar dinosaurios con Zhaochuan bueno esto puede ser lo típico datos así de cómo han ido realizándola los bocetos todo esto sale en casi todas las figuras últimas de PNSO aquí vemos las patas delanteras el cuerpo entero a color bueno el color la verdad que está muy chulo nueva educación innovadora todo esto es pues eso que es lo que quieren hacer historia de progreso los libros de PNSO y nada más y aquí tenemos el póster póstercillo que pues es la figura uy se ha quedado enganchado la figura de Tristán y pues se ve como una zona árida y claro estos póster están bien porque al menos tienen un paisaje pero me gustan más los que son dibujos y salen más criaturas no solamente la figura y aquí tenemos el blister el blister que viene la figura envuelta en papel así como de plástico y aquí vemos la base vamos a ver la figura y ya veis pues que la calidad es mira se ha quedado muriendo el papel ya veis que la calidad es increíble o sea se ve bastante bien la figura con ese tono me encanta a mi me gusta mucho este tono de color y aquí estaría la base típica de PNSO que viene con con su plataforma aquí vemos que pone PNSO y este sería el poste que va encajado aquí y ya está ya tendríamos la base que en caso de que haga falta ahora mismo no pero en caso de que lo necesite pues ahí está vamos a ver cuánto mide este gorgosaurio pues tiene unos 26 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es la cabeza tiene unos 9 centímetros y medio el gorgosaurus libratus cuyo significado es lagarto terrible equilibrado fue un dinosaurio terópodo carnívoro alberto saurino de la familia de los tiranosauridos el cual vivió en lo que hoy es Canadá Norteamérica hace de 76,5 a 75 millones de años en el periodo cretácico tardío en la formación Dinosaur Park tenemos sus restos el gorgosaurus libratus es el único género de este animal midió en torno a 9 metros de largo 3 metros de alto y llegando a las 3 toneladas en los ejemplares más grandes al ser un alberto saurino su complexión era más ligera siendo mucho más rápido que su contemporáneo tiranosaurus rex se tienen bastantes restos fósiles de gorgosaurio y por lo tanto su registro fósil es muy completo coexistió con el superdepredador de su tiempo que fue el daspletosaurus el daspletosaurus se especializaba más en presas pesadas como son los ceratópsidos o anquilosauridos y este gorgosaurus se especializaba más en adrosauridos por eso mismo convivió con el lambeosaurus lambei un pico de pato bastante grande también con adrosaurus y anquilosauridos como el edmontonia rugosidens este anquilosaurido era bastante peligroso por lo tanto me imagino que sería más presa de daspletosaurus también tendríamos a el ceratópsido que entre los saurianos es tiracosaurus el cual también coexistió vamos a ver la figura la verdad que está bastante bien realizada el tema de las proporciones ya que al tratarse de un tiranosaurido más ligero se nota enseguida por lo que viene siendo que es más enjuto que un tiranosaurus rex y la cara bueno la cara es increíble madre mía voy a ver la boca a ver cómo está guau fijaos la boca la lengua como se ve bastante bien hecha y arriba el paladar también se ven los orificios nasales que conectan con el paladar está muy bien hecha es muy bonito como lo han dejado por la boca se ve muy bien madre mía de verdad que es increíble cómo está PNSEO haciendo su figura fijaos los ojos así de color amarillo y el oído también ahí se ve bastante bien tenía que tener un buen sentido del equilibrio madre mía los dientes que bonitos con ese lavado que le suelen hacer un lavado así para que quede como más realista las típicas crestas de los tiranosauridos esta vez de color naranja han dado ese toque fijaos fijaos los pliegues de la piel en el cuello esa torsión que le dan a sus figuras para que sean más dinámicas las patas delanteras las típicas de los tiranosauridos muy bien realizadas también la musculatura de las patas bueno esto tendría que ser un auténtico atleta este tiranosaurio porque era bastante rápido como curiosidad deciros que llegaba incluso a los 40 km por hora en carrera rápida o sea imaginaos imagino que dependiendo de las signitas que hayan encontrado se habrá estimado la velocidad de este dinosaurio aparte también por los huesos y demás guau fijaos las patas que bien realizadas están con esas garras oscuras aquí tenemos esta garra también muy chula la del dedo muy bonita y el resto pues ya veis el equilibrio que tiene en cuanto a las proporciones en cuanto a las proporciones de la misma la coloración pues sí es una coloración atigrada pero con un toque a vainilla fijaos como tiene así como un blanco y a la misma vez un oscuro por aquí no por aquí cambia ya es una larga mancha de color negro muy muy bonita la figura me está sorprendiendo bastante aquí vemos la cloaca el hueso del ischion la cadera también muy bien remarcada los gemelos como se marcan era un muy buen corredor la verdad y aquí vemos pues realizada por PNSEO en 2023 en China y la firma de Zao Chang aquí en el cuello fijaos como se ven las venas la mandíbula en la zona inferior también está muy bien realizada es una figura pues eso al nivel de PNSEO y las que nos tiene acostumbrados no han bajado el nivel ni nada es todo calidad calidad bastante buena y bueno pues algunos me dirán oye la recomiendas pues a ver es una figura que lo tiene todo tiene el tamaño perfecto porque este dinosaurio midió en tona 9 metros y al cambio sería ese su tamaño respecto a otra de escala 1.35 también en la coloración me gusta mucho aquí ya entra en debate cada uno porque hay gente que no le gusta hubiese gustado otro color pero bueno ahí ya es cada cual y pues habiendo golgos sabios en el mercado que también es tan bien como el de papo yo aún así a este lo pondría por encima por lo tanto sí estamos ante la mejor figura de gorgosaurio del mercado y algunos me dirán oye y dónde se puede conseguir esta figura pues a ver si sois de España y de Latinoamérica la única forma de conseguirla en ambos sitios es en Aliexpress y pues la recomiendo bastante por lo que os estoy mencionando ya estáis viendo la calidad que tiene es una figura que pues tiene sus ventajas y muy pocos inconvenientes además por ahora veo que lo que es el tema del equilibrio lo lleva bastante bien y bueno pues nada vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bueno había que hacer la comparativa con el gorgosaurio de papo y ya podéis ver pues que la diferencia entre los dos es pues sobre todo en el tamaño ya que uno de ellos está a escala 1.40 el de papo y este ya está a escala 1.35 también se nota en cuanto al tema de los detalles por lo que pues ya podéis vosotros fijaos en esos detalles y ya que estoy voy a compararlo con otros dinosaurios que convivieron con este como el estiracosaurus de papo estiracosaurus albertensis que pues ya podéis ver como queda junto a este incluso se puede hacer un pequeño deorama ya que está ahí como como amenazante me encanta la verdad es que es una figura muy muy bonita y aquí tenemos a Ledmontonia Ledmontonia de Howlongwood también otra figura de un dinosaurio que convivió con este gorgosaurio y ya podéis apreciar como se ven los dos siendo pues una auténtica belleza este gorgosaurio junto a Ledmontonia Cameron el tiranosaurio rex ya podéis apreciar el tamaño frente a este voy a ponerlo así para que se vea mejor ya que quiero meter también a otro dinosaurio que es el tarbosaurus el primo lejano del tiranosaurio rex de China y sobre todo quería compararlo con el daspletosaurus un tiranosaurio del cual convivió con este gorgosaurio y ya podéis ver que el gorgosaurio era mucho más ligero en cuanto a la complexión que el daspletosaurio siendo este más grande masivo y claro pues se ve a simple vista en el tema del tamaño fijaos el cuello la espalda imagino que la cabeza también si se ve la cabeza como más ancha la del daspletosaurio que la del gorgosaurio y ahí tenemos las diferencias que hacen que uno sea el super depredador o el depredador apex y el otro pues simplemente depredador apex aunque también es cierto que este era el de su zona y este el de la suya pero este cazaba dinosaurios más acorazados que el gorgosaurio por lo tanto eran nichos ecológicos distintos voy a colocar la figura de daspletosaurus también aquí para que se vea junto a este y vamos a colocar también al litronax litronax argestes y por último al gorgosaurio de papu y aquí tenéis pues lo que viene siendo otra vez la familia de tiranosauridos el tiranosauros rex tarbosaurus daspletosaurus gorgosaurio litronax y gorgosaurio este es el único que es de otra marca de papu y el resto son todos de pnso no podía faltar la figura de humano de john hammond para que veáis el tamaño frente a un humano ahí está john hammond echándole lo que hay que echarle al lado de todos los tiranosauridos ya podéis ver cómo se queda junto a todos estos y bueno pues nada más simplemente daros las gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo de verdad muchísimas gracias espero que estéis todos muy bien darle al botón like por este precioso tristán el corposaurio suscribiros si no lo estáis ya que se viene más contenido al canal y darle a la campanita para que youtube os notifique de todo lo que vaya haciendo y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.